¡Suscríbete al canal! ¿O pasa algo? Por favor, dejadme algún comentario ¿Por qué no pilláis packs de vídeos? ¿De acuerdo? Yo estoy aquí, pues currándomelo Le he puesto ahora, pues así Me he lavado la cara Un esquema así más juvenil A ver si os animáis a pillar Bueno, vamos con el tema del sniffer Antes de nada Deberemos de descargar el sniffer Yo ya lo he descargado, yo ya lo he instalado Y El sniffer en cuestión es Wiresarc, ¿de acuerdo? Le dais aquí a Wiresarc Accedéis a Wiresarc.org Le dais a Download Y aquí, pues nada, pilláis la versión que queráis Yo he descargado el Windows Installer 64 bits ¿De acuerdo? Lo estoy trabajando en esta máquina Que es un Windows Server 2012 R2 Y el cliente con el que voy a trabajar Pues nada, en Windows 8.1 ¿De acuerdo? Tampoco tiene mucho misterio Voy a abrirme un CMD En cada una de las máquinas Perfecto Y voy a ejecutar la aplicación Bien Wiresarc, que efectivamente es un sniffer Sirve para cotillar el tráfico de la red Sirve para investigar Que es lo que está haciendo la gente O como diría Pues la gente esta que se pone en corbatas Y tal Pues esto es un analizador de protocolos de red Bien Esto básicamente nos va a servir Pues para lo que comentaba Para ver que es el tráfico de la red Que es lo que están haciendo estas máquinas O nos puede servir Pues para diagnosticar problemas Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Yo en mi caso en principio Lo voy a trabajar Creo que es lo que os interesa Pues en lo que viene siendo el En ir pispeando ¿No? En ir viendo que está haciendo la gente por la red ¿De acuerdo? Muchas empresas Pues muchas veces tienen sospechas De que algún usuario está haciendo algo No solamente va a servir No os creéis para ver Que página web visita la gente ¿No? O que es lo que está viendo Sino también pues para ver si está mandando correos Si no está mandando correos Correos muy pesados O Bueno Para infinidad de cosas Como ya iremos descubriendo Yo en este primer vídeo Voy a hacer una pequeña toma de contacto No quiero ponerme a profundizar Ni a meterme en tecnicismo Más que nada porque No tengo ni idea Llevo como 3-4 horas trabajando con esto Nada más Entonces bueno Lo primero que voy a hacer Primera toma de contacto Ver como elegimos Donde queremos capturar Un poquito la configuración Así a bote pronto Y Capturar un ping Algo tan sencillo como un ping ¿De acuerdo? Yo voy a pillar esta máquina Voy a tirarle un ping A esta Vamos a ver Que es lo que ve F-Tech ¿De acuerdo? Cuando haya capturado este Lo vamos a hacer al revés ¿Vale? Voy a decirle a Windows 8 Que le tire un ping Al servidor Y vamos a ver esto Como nos lo muestra Wireshark Bien Lo primero que debemos hacer Es seleccionar el adaptador De red Si no sabemos cual es Bueno pues si hacemos doble clic Sobre ellos Nos dice que este tiene la IP 1.155 ¿Qué tal? Que está capturando paquetes En modo promiscuo Y que está trabajando Con un link tipo Ethernet ¿De acuerdo? Esto en principio Hay que dejarlo así No hay que tocar Absolutamente nada Si me voy al adaptador LAN Pues la misma información Solo que aquí me dice Que la IP es la 16100 Que ping que pam Que ping que pum ¿De acuerdo? Bien Capture options ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si Perfecto Aquí Bueno aquí le estoy diciendo Que quiero que me capture Por la red LAN ¿Vale? O por la tarjeta de red Que se llama LAN ¿De acuerdo? Tipo Ethernet Promiscuo Enable Tal No se cuanto Pim pam Filtros de captura No le voy a poner ninguno Al principio No quiero que vayamos A lo bestia ¿De acuerdo? En esta primera captura En la que nos vamos a A poner a descubrir Un poquito Wireshark Vamos a hacerlo A lo bruto ¿Vale? En plan Lo instalo Pam pum Lo quiero probar Quiero hacer un ping Quiero ver que es lo que pasa ¿De acuerdo? Bueno esto lo doy a close Selecciono este Adaptador de red El LAN Le doy a start Y esto Debe de empezar a capturar En algún momento Aquí debe de empezar a ver Tráfico De la red ¿De acuerdo? Para ello Voy a empezar Tirando un ping ¿Vale? Voy a ver este que IP tiene IP config Vale la IP Aquí la estamos viendo La 16.1 Y aquí pues sencillamente Me voy a venir Le voy a tirar un ping A la 192 168 16.1 Cuando yo tire el ping Aquí Deberíamos de empezar a ver Movimiento de red Del ping ¿Vale? Le voy a dar Y efectivamente El ping ya está ¿Vale? Aquí lo vemos Voy a cortar la captura ¿De acuerdo? Aquí tenemos Nuestro ping ¿Vale? Aquí está De aquí Aquí Como vemos esto Nos está diciendo que La IP 192 168 16.100 ¿Vale? Ha hecho una petición De ping De echo ¿Vale? Que el protocolo Es ICMP Y que Aquí viene pues La secuencia El TTL Tal, tal, tal Bien Aquí nos dice Que la IP 16.1 Ha contestado ¿De acuerdo? A la 16.100 Al ping Con el protocolo Tal ¿Vale? Como vemos Un montonazo De información Si veis que tenéis Algún problema Con Con todo este Tipo de información Yo reconozco No tengo ningún problema Es decir Que yo de esto No tengo ni idea Es la primera vez Que me pongo a trabajar Con un sniffer Así que si queréis Podemos aprender Todos juntos E incluso puedo Habilitar En el foro del blog Un apartado Rollo seguridad ¿Vale? Y aquí pues Trabajar estos temas ¿De acuerdo? Sí Esto depende de vosotros Yo pongo a vuestra disposición El blog La tienda El soporte Tip Pro El canal de YouTube El Facebook El Twitter Todo Y vosotros sois Los que decidís Si queréis trabajar Con esto ¿Vale? Lo comento Porque es una información Bastante compleja Y que Que puede ser Bastante difícil Y yo Pues hacerse con ello Pues así Si vamos solos Igual si nos juntamos Y hacemos una piña Pues podemos trabajar Esto un poquito mejor ¿De acuerdo? Bueno Voy a proceder ahora A hacer otra captura ¿Vale? Le damos aquí Me dice que si me quiero Si quiero salvar la captura Me la quiero cargar Yo le digo que Quiero continuar Sin salvar Y ahora Pues voy a venir aquí Y voy a hacer lo mismo El ping Pero al revés ¿De acuerdo? Le voy a tirar un ping A la 192 168 Punto 16 Punto 100 ¿De acuerdo? Y de la misma forma Deberíamos de empezar a ver aquí Lo estamos viendo El ping ¿Vale? Un poco troceado ¿Vale? Un poco troceado Porque se ha juntado con otro tráfico Pero aquí lo estamos viendo ¿De acuerdo? Vemos que tenemos El 192 168 161 Le ha hecho una petición Al 16100 ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de petición? Pues de ping Echo Y FMP Toda la movida de antes Por cierto Estamos viendo que Se nos está desperdigando esto Y que puede ser un poquito Una movida Encontrar La información ¿De acuerdo? Yo como os comento Estoy trabajando con El Wireshark Este hace Unas poquitas horas Y no lo controlo mucho Pero sí que sé Que si aquí en Filter Yo ahora pongo ICMP Y le doy a Enter Pues me va a filtrar El tráfico ICMP ¿De acuerdo? Como vemos Lo filtra O lo captura todo Tanto Las peticiones De aquí Del colega este De ping ¿Vale? Como las respuestas Del propio servidor O de la propia máquina Por lo tanto Si tenemos Cuatro peticiones Tenemos Una, dos, tres Y cuatro Respuestas ¿De acuerdo? Si os va gustando Este tema Del Wireshark Si queréis que sigamos Profundizando En el tema Del sniffer Y de todo este Rollo de tráfico De red Solamente tenéis Que comentarlo Pero no os cortéis Un pelo Comentarlo Sigue currando Eso es muy interesante Eso es muy interesante Eso mola Eso tal O no Eso olvídate Sigue con los vídeos De Windows Server Ojito Que voy a seguir Voy a seguir Con Windows Server 2012 Y voy a intentar Hacer un esfuerzo Por mi parte Para ponerme a currar También con lo que es Windows 8 Que lo tengo Algo bastante Más que abandonado ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Solo tenéis que pedirlo Y yo por mi parte Pues Pediros a vosotros Que me ayudéis Con esta Con esta movida De los blogs Y tal Que compartáis Las páginas web Yo creo que estoy ofreciendo Unos recursos Bastante chulos ¿Vale? Como soporte Ti.pro Para hacer cursos gratis El blog ¿De acuerdo? Al que recientemente Se han agregado Unos foros ¿De acuerdo? Que a ver si os empezáis A animar A darle más caña Y bueno Pues la e-tienda Por supuesto También es muy importante ¿Eh? Podéis consultar Compartir Todo esto Siempre va a ayudar A crecer a la comunidad Por supuesto Que le deis uso Que comentéis Que hagáis peticiones Que os metéis en los foros Que comentéis en YouTube Y tal ¿De acuerdo? Ahora en YouTube Ando un poquito más lento Contestando Pero es que no sabéis La cantidad De preguntas Que me estáis haciendo O sea Estoy ya Cerca de las 40 diarias Y aparte Pues bueno Hacer los vídeos Y atender todo lo demás Así que Por favor Ser un poquito pacientes Y yo siempre trato De atenderos A todos A todos A todos Eso sí Por privado No me contestéis No me consultéis Perdón Porque las consultas Por privado Ya he dicho muchas veces Que no las voy a atender Todo de forma pública De forma que sea útil Para toda la comunidad Un saludo Os veo en el siguiente vídeo Y nada A disfrutar de vuestro Wireshark Y ya me contaréis Como vais Si ya habéis hecho Vuestra primera captura De ping Eso sería interesante Hacer una captura De ping Y me ponéis Ya he hecho mi captura De ping Y lo vamos viendo Entre todos ¿De acuerdo? Venga Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!